¡Leonel al cuadrado! Desaparecen Ok, el de la izquierda El robotcito es el Kevin El de la gorrita es el Axel No, el del Somceta Mira, ¿qué es eso? El helicóptero Papá me tiene el del Somceta Papá me caí ¿Te caíste? Aquí te espero Yo soy el pelito Vamos a terminarlo en equipo ¿Ok? Ese se llama El skin que yo tengo Se llama Junko Bot Mira, nos atravesamos No nos destruimos Junko Bot ¿Junko Bot? Sí ¡Oh, síganme! Yo me voy por la parte masilla Yo me voy por la parte rosita Yo me voy por la parte verde Yo por la masilla ¡Primero! No, yo fui el pelito más Ya vienes tanto ¡Uy, sí está muy fácil este, ¿verdad? ¿Para qué conoces ese? ¡Primero! Yo me voy a hacer primero, Axel ¡Primero! No, primero es así ¡Oh, ya vi! ¿Qué? Ya no aparecí Primero es el rojo Cuenta que va a estar tan fácil Que va a ser ¡Ah, es tan fácil! ¡Ey! ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Pues no sé Ahí está Vamos a ponerle que no Ahí voy ¡Insectoide! Ahí viene Kevin El Kevin parece un... Parece un tipo Megamon, ¿verdad? No No, la tienda de Kevin sería Acago basura ¿En el Kevin? Junko Bot ¿Junko Bot? Sí ¿Y dices que te salió gratis? Sí, estaba gratis en la tienda No tengo ni Robux, papá No tiene... Ah, pues yo tampoco ¡Desaparece! Ah, pues no me había dado cuenta Pensé que estaba... Invisil Yo dije Y no hay piso Este es de los parkour más difíciles No, pues sí está fácil Prácticamente nomás es Caminar, caminar, caminar ¡Sí, muerto! Hasta llegar al final ¿Cómo está fácil? ¡Caminando! Ah ¡Azul! ¡Amatillo! ¡Rofo! ¡Verde! ¿Ah, sí? Llegó primero el Kevin A ver, toquenlo rojo A ver, ¿qué pasa? No A ver, tócalo tú ¡Ay! ¡Se despedazó el Axel! ¿Se murió? ¡Amor! ¡Avente! Cuidado, mira De reversa La cámara de reversa Viendo el Axel ¿Se ubicó o no? Ya, llegamos ¡Eh, eh! Mira, me salió algo de... Sí, a mí también me salió A todos ¡Ay, desaparece! ¡Eh, no puedo caminar! ¡No puedo caminar! Acuérdate de que le tienes que dar click izquierdo No, pero es que papá está saliendo ¡Tienes un poco de color favorito! ¡Ahí está! ¡Eh, ¿dónde están? ¡Me dejaron! ¿Dos zapatos, eh? ¡Me olvidaron! ¡No desaparece, papá! ¡Los voy a olvidar yo, eh! ¡No, Axel! Hay que esperar a papá ¡Somos un equipo! ¡Somos la familia! ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Los voy a ganar! ¿Se nos unió el lucha? ¿Se nos unió el lucha? ¡Uh! Viene bien atrás el luchado, ¿verdad? Está desde el principio ¡¿Por qué no lo hago?! ¡No! ¡Eh! ¡Mira! Y va avanzando ¡Ah, ¿no es solo? ¡Sí! Es una escalera de esas eléctricas Una banda eléctrica ¡Uy! ¡Papá! ¡Eh! Yo tengo un truco Si te das por la mera orilla ¡Axel! ¡Vamos, mi amor! ¡Espérame a mí! ¿Qué? ¿Tú no llegas? ¿Yo porque ya nos habías dejado? ¡Ajú, a Kevin! ¡Ahí viene! ¡Venga, mi amor! ¡Ya vamos a la... Ya casi llegamos ¡Ah! ¿Por qué hicimos tanto breakdance? Kevin, Kevin Que estábamos en el parque, ¿verdad? Ya sí Ya casi llegamos a la mitad del lobby ¡Ja, ja, ja! El tiempo récord, ¿eh? Tiempo récord Este es el primer lobby Más fácil del mundo Hecho en familia ¡Ay, mi llamada! Ahí está Déjenme ver ¿Qué más? No, 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 no Esta le regreso la... ¡La llamada! Papá Mande Ya te abandonamos ¿Dónde anda? ¡Ey, ey! ¿Qué es esto? Es como uno de esos de suerte Axel, hay uno que tiene tu misma camiseta Y mis mismos pantalones Y mis mismos zapatos ¡Eh, papá! ¡Eh! Se me miran que voy desapareciendo bolitas ¿Dónde estás? Estoy... Ya estoy yo en la siguiente fase Por donde va la Axel ahí voy yo ¿Este quién es? ¡Ey! ¡Se tiró! ¡Son huevos! ¿Cómo que huevos? Aparecen huevitos estrellas Así... ¡Eh, espérenme! Yo me voy para hacer el mejor color Del amasillo ¡Eh, Dios! ¡No! Yo no tengo hijos No me esperan Ya, pues, de once Se pone en la natanja Veo en la rosa Porque es mi color favorito ¿Papá? ¡Vamos, papá! ¡Gané! Pues sí, tú que quedaste en el último Yo voy a ganar esta ¡Gané! Pues sí, puedes hacer feliz Por la esquina ¡Ay! ¡Sí te caes! Sí Papá, ¿y qué crees? ¿Qué? Aquí en Roblox Hay un mapa de Stumbleguys ¿Un mapa de Stumbleguys? Sí ¿Y qué tal está? Está bien feo ¿Sí? Sí, yo ya lo probé ¿De qué se trata? O sea, son prácticamente los mismos Los mismos mapas del Stumbleguys Nada más que... Axel, tú estás aquí ¿Y Kevin? ¿Dónde está? Nada más que más feos Equipo, equipo Díganme ustedes ¿Quién tiene la mejor skin en Roblox? Chicos ¿Yo? ¿Axel? ¿Axel? ¿O Kevin? ¿Alguien tiene el chavo azul? Vamos a ponernos aquí Vamos a modelarlos Vamos a modelarlos ¿Vengan? Vamos ¿Vengan aquí al azul? ¿Primero? Pónganse uno en medio Yo ¿Axel en la otra orilla? Vamos a caminar a la cuenta de tres Los tres al mismo tiempo ¿Ok? Una, dos, tres Para vernos ir a... ¡Ah! Yo estoy más chido Yo soy el mejor skin ¡Les gané! Ay, me asustaste Pensé que había un hueco porque brincaste No, yo brinqué porque aquí se ganó ¿Y cómo traer la cámara al revés? Vámonos Oigan Espérense Espérense Nos salimos Nos salimos Nos salimos No, espéreme Ahí está Ahí está Ya salimos Hola Ahí está ¿Cómo están, chicos? No nos estamos viendo Pero ya estamos por aquí Eh, papá Eh Aquí no hace falta ¿No hace falta qué? El Kevin está jugando en la tablet Por eso mira hacia abajo Y el Axel Ah, caray ¿Qué significa esto? ¿Por? Es lo mismo Azul El azul no Eh, tramposo Voy por el verde Ah Ustedes no saben cuál es Mira Era azul ¡Ah, qué! Y Axel está jugando en un telefonito Por eso está volteándose allá Ahí Azul Verde Ajá No Rosa Rosa Y azul Ok, gracias Vengan Vengan insectos Y yo Yo grabando, chicos Y dije ¡Ah, caray! Se me hizo raro Primero Se me hizo raro Que no salía Dijiste Ha de ser la nueva función De OBS ¿Verdad? ¿Dónde vienen lentuchones? Vamos ¿Lentuchón? Tú te digo ¿Por qué? ¿Por qué? Te vamos a ganar Y si la hago así Mira Funcionará Ah, no macho Ah, super pro tip ¿Eh? El AXE también lo hizo Y el Kevin no pudo Allá va el Kevin arriba Sí, pude Nomás que me agarró De las escaleras Rojo ¿El AXE al que vaya? Papá Ah, no Es una niña ¿Quién es esa niña? Papá Misa Misa ¿Qué? ¿Está brincando solo? ¡Ey! No brinques Ahí está Ah, no Sigue brincando ¿Se te loco? Sí Que reinicie el personaje ¿Y si vuelves a entrar? ¿Dónde vas a aparecer? Lo dejan donde estaban A ver, aquí Vamos a esperar a la Axel A ver, métete Porque yo una vez me metí a uno Y me mandaba al inicio Cuando entraba No Está en el principio No AXEL No, hombre Ya estábamos para terminar No, si pierdes no Sí, mira Hazme regresar Ok, el Axel ya va en la pared Mira, trae una camioneta Cristiano Ronaldo El peor jugador del mundo Es mejor Messi Ya van los huevitos Allá va el Axel, mira Allá va abajo el Axel Azul Rosa Rosa Rojo Amarillo Verde Ya llegó Ese es el Axel, chicos Allá va el Axel Allá va ¿Ya voy a ir a hacer casa con el sabor? Oye, mira Estos vuelan, mira Mira, vuelan ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Ustedes? ¿El Leche Papu Estaba volando por allá? Si llegas al final puedes agarrar algo Sí, puedes agarrar de estas cosas de puentes Ahí viene mi amor, yo también Yo estoy aquí brincando Le hemos reunido otra vez ¿Te caíste arriba? ¿Te caíste mi amor? Sí Acá te espero Rojo Amarillo Verde Azul Azul ¿Dónde estás? Me caí Ah, ya no Súbete mi amor Por allá arriba Para terminarlo Y agarrar un super power Eso Tienes que tocar este verde Chicos, aquí ya viene el Axel Después como De cinco minutos Porque lo hizo muy rápido ¡Miren, soy Goku! Por el rojo Vente por el rojo Yo me voy para el azul No, no sirve Solo para el rojo ¿Eso? Sí Por el rojo nada más Tú y yo lo vamos a terminar juntitos ¿Y el Kevin? Por el rojo Porque el Kevin ya lo terminó No, no se esperó Pues ustedes ¿Para qué se atrasan tanto? Yo no me atrasé Yo esperé al Axel Suki Vente mi amor Los estoy viendo desde el aire ¿Desde el aire? Desde arriba Si voltean para arriba Yo creo que sí me pueden ver Ay, me dio rasquera en el ojo Uy, uy 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 Roblox ¿Cómo están? Mira Aladino y su lámpara maravillosa Bueno, nos vamos a pasar Como en este ¿A su máquina está ahí en alto? ¡Córrele! ¡Ay, me iba a morir, papá! Digo que es lo mejor ¿Qué? Que traía la alfombra mágica de Aladino Mira, ahí está la niña ¡Ay! ¡Sí se desaparece! Mira la aguacaste ¡Hola Axel! ¡Ah, papá! Mira, teniendo ranita en la blusa Y los pantalones rotos Se los encontró en la basura Mira, papá Soy yo El que está volando El que está volando ¿Antas? ¡Ay! ¡El carwin volador! ¡El carwin volador! ¡Vamos, mi amor! Verde ¡Ay! ¡Me come! ¡Ay, me come! ¡Nos comió la niña! ¡Vamos, papá! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo has logrado, felicidades! ¡Fuiz, diga! ¿Dónde están los poderes? ¿Los poderes? Ah, pues de hecho Esos son unos poderes Y luego aquí puedes obtener Super velocidad No, yo quiero ¿Alfombra mágica? ¿Por qué me cuesta? Ah, porque tienes que invitar A cinco amigos Ah, no Pero ahí Si invitas a cinco amigos Ajá Lo puedes conseguir gratis ahí A ver, vamos a invitar O sea, puedes invitar A cualquier amigo Invitar, invitar Invitar Y ya Nada más que te tiene Mira Ahí Y luego ahí el uno ¿Y cómo lo activo? Mira Te pones con la alfombra Y luego le picas Para usarla con el R2 Y ya vuelas Mira, Axel ¡Vamos a la B! ¡Puedo volar! Papá, luego mira Yo tengo el sendero arcoiris ¿Y cómo lo hago para subir? Para subir Tienes que voltear hacia arriba Oh, ya Y hacerlo así en frente Mira, nos quedan dos minutos Dice, ¿Nueva qué? Nueva herramienta del bloque Quiero ver a la muchachita Vamos a ver a la muchachita Dice Nueva herramienta Papá Eh Piu Trae una mochila Que dice Humita Papá Mande Ven conmigo ¡Y es un aguacate! Mi favorito Papá, ven conmigo Ahí voy ¿Dónde estás? Estoy ahí en el final Papá No manches Mira, baja Te tengo una sorpresa Axel ¿Dónde estás? Acá Te tengo una sorpresa Ven Ven conmigo Voy a despedir el video ¡A ver! ¡Va a que fly! Aquí Papá, te hice invisible No te miro ¿Me hiciste invisible? Sí Oye, ¿y si ya no lo quiero usar? No sé A ver Ahí está Pero, ahí está Bueno Chicos Aquí el video del día de hoy De... ¿Cómo se llamaba el lobby? Del lobby Del parco más fácil Ultimate Easy Obby Si les ha gustado el video del día de hoy No olviden Suscribirse al canal Darnos muchos, muchos, muchos Likes Recuerden que subimos videos de bienes Todos los martes Y jueves A las 8 de la mañana Ahora de Tijuana, México Y despídense mis corazones Adiós amigos Bye bye Suscríbanse Y... ¡Chayito!